Hay tres palenques y un sueño vivo de jinetear en televisión El orgullo de su familia, un hijo gaucho también varón Es vaquiano, tiene cintura y además buen corazón Así comenta el que relata, así lo canta el payador Campero, también jinete, eso demuestra de que la patria nos hizo el cohete Campero, también jinete, y así luchaba en Jesús María sobre algún flete ¿Qué tal mi querida gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que muy bien Quien les habla, Gonza Soto y Don Marcelo Soto El abuelo más campero de la región a sus 80 años Demostrando que un tropezón no es caída Y bueno, les traía para el recuerdo que le dejó el petizo este Un golpe por el piso Es la primera vez que lo vi caer al abuelo en sus 80 años De que tengo razón de la memoria Lo he visto que la han corcoviado Pero bueno, los años pasan factura No es fácil aguantarle a este petizo Porque le cambió de lado El abuelo se había confiado Y bueno, un error lo comete cualquiera Así que fue como les comentaba la primera vez Que lo veo caer al abuelo Lo bajó bien el petizo y ya ven como el abuelo se sonríe Diciendo me hizo caer Así que bueno, un lindo recuerdo que ha quedado de este petizo Que ya hoy con 35 montas Está andando muy bien La verdad que me deja contento como el abuelo lo saca con su doma tradicional Es sus métodos, su forma Es doma de campo como ya les digo Pero a pesar de eso el petizo corre con los posteriores No como los yanquis O como en el freno de oro Gente, pero Porque en la doma tradicional En la doma de campo No se necesita eso Lo único que se requiere es que el caballo sujete Y de vueltas Retroceda Recule Que no patee Que se dejen frenar Y bueno, un caballo que se adapte a las condiciones Donde uno lo quiera ir haciendo O poniendo a trabajar No es cierto Porque un caballito nuevo a pesar de todo El abuelo siempre ha domado de esta manera Es la que aprendió con el tiempo No le enseñó nadie Él siempre me dice Yo no tuve la oportunidad de aprender ni de un brasilero Ni de un mexicano De ningún yanqui Esta es mi forma Y es lo que mejor puedo hacer Que me sale Porque a mí no me enseñó nadie Yo solamente observaba Y miraba Y aprendía A los golpes he aprendido Y bueno Hoy los más jóvenes Tenemos la posibilidad De acceder a tanto material Para ir mejorando Que quien les habla Está poniendo a prueba Muchas técnicas de otros domadores Y bueno Que me van dando resultado Pero mientras tanto Les comparto Los últimos pasos Del abuelo más campero En la doma Y próximamente Hará su retiro En los potros Así que bueno Va a quedar En el recuerdo De todos Estos videos Por eso decidí Mostrarlo Porque a más de uno Seguramente le va a hacer Acordar a algún padre A algún abuelo A algún tío Que trabajaba de esta manera Ya les repito En sus tiempos Todo lo que hace el abuelo Seguramente Para ellos Estaba bien Hoy ya se usan Otros métodos Como hablaba Con un colega Donde me decía Lo que él hace En sus tiempos Ellos lo veían Perfecto Imaginate Lo que hoy Hacemos ahora Con los nuevos métodos En un futuro Va a ser algo Que ya no No lo vamos a necesitar Y seguramente Nosotros vamos a estar Feliz de hacerlo Cuando ya va a haber Otros métodos Otras maneras Y por eso Espero que entienda La gente Mi contenido De la doma tradicional De por qué el abuelo Sigue trabajando De esta manera Ya no es normal Ver a un abuelo A los 80 años Domando Como vieron En el principio Que este petizo Lo tiró Y bueno Esto Creo que Hay poco material Y hasta ahora No he encontrado Que a los 80 años Siga domando Si pueden Ver abuelos A los 95 años Andando a caballo Este Viendo gente Con 10 años Menos que el abuelo Con un poco más De 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 Energía Más Este Juventud Pero bueno El abuelo Cuando tenía 70 Gente Andaba jineteando También Así que Que bueno Lamentablemente En ese momento El canal de YouTube No me conocía a nadie Tengo un video ahí Que hacía 12 años Que lo había cargado Donde el abuelo Estaba con un criollo Un hermoso criollo Y bueno Este Lamentablemente En ese momento No era lo mismo Que ahora Hoy es mucho más fácil De hacerse conocido Gracias a las otras Plataformas Y por eso El abuelo Ha tomado Este Mucho vuelo A la hora De los De las redes sociales Bueno gente Seguimos con el petiso Vean como el abuelo Le va pidiendo Cada vez un poquito Más de velocidad En esta Esta monta Lo había probado De 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 Vamos a pasar A la última Monta Ya les dije Que no les vamos A poner más Los nombres Si no les voy a ir Mostrando como va Y bueno Aquellos que Que me preguntan Como hace el abuelo Para iniciar los tambores Siempre les repito Los caballos Tienen que estar Con una buena alimentación Que es lo primero Y principal Y después Siempre de menos a más De pasarlo al trote Y ellos solo van a agarrar El galope Los tambores Siempre bien distanciados Unos 10 pasos Para darle lugar Para que ellos puedan galopear bien Y a medida que va aprendiendo Los van Los van achicando Los pasos Así que bueno El abuelo Siempre los pasa De esta manera Que se vayan acostumbrando Que vayan cambiando De manos También Van a ver Que Que va y viene Va y viene Para que vaya conociendo El recorrido En esta zona Son todos rienderos Toda Esta Esta categoría Buscan los caballos Para esto Y el petizo Es muy ágil Y bueno Acá viene la parte Donde se echa Todo galope Toda furia Como lo llamen En cada país Este Y vean como Mete los garrón El petizo La verdad que ahí Lo vemos en cámara lenta Un espectáculo Esto es una Monta más De De las que venía Que no No la tenía cargada Y ya que estaba Para la gente Que me pide Que Que le comparta Un poquito más largo Los videos Lo vamos a ir Cada vez alargando Este Con el Con el Petizo Pero no van a ser Monta seguida Amigos Si aquellos Que están Todos los días Esperando videos La verdad que No sé qué hacer Si seguir mostrando Cómo el abuelo Sigue trabajando Y O mostrarle Cómo trabaja Los otros caballos Mansos Los leo en los comentarios A ustedes Que le parece Se había ido a la sombra El abuelo ahí Gente Porque Estaba fuerte el sol De una monta cortita Este Y bueno Y ya Pasamos a la A la siguiente monta Donde Vamos a Mostrarle un freno El famoso Freno pecho de paloma De nuestro fabricante De Los pagos de Nelson Santa Fe El amigo Jesús Gorostiaga Hace los mejores frenos Del país De Argentina Envío a todos los países Y ahí los dejo Con el audio original Del video Para que Lo Vean Cómo trabaja Bueno gente Acá estamos Con El abuelo Y Este Freno Pecho de paloma Que vamos a probar Que nos ha enviado Nuestro amigo Jesús Gorostiaga De los pagos De Nelson Santa Fe Nuestro fabricante Oficial de frenos Este Miren La belleza Que es Este freno Pecho de paloma Todo 100% De acero inoxidable Y lo vamos a probar En el Pepito Con El abuelo más campero De la región Miren lo que es Esta belleza Este freno Va a ser especial Para el indio Pero lo vamos a probar Primero en el En el Pepo Que un criollito Así que bueno Vamos a ver Que tal Bueno gente Vieron el hermoso freno Que va a colocar el abuelo La verdad que Impresionante La calidad De estos frenos Ya les voy a dejar Al final del video El contacto Su número de whatsapp Del fabricante Ya saben Tiene envío A Uruguay A Chile Ya el amigo Ha enviado Es de sumamente Confianza Ya saben Que el abuelo No recomendaría Nada De que no sea De palabra Así que bueno Muy agradecidos Por este freno Que ha enviado El querido Jesús De los Pagos De Nelson Santa Fe La verdad que Me saco el sombrero Porque él Me aseguraba Que para Los caballos nerviosos Este freno Anda muy bien En Argentina Es conocido Como pecho de paloma Tiene una coscojita Pequeña En el medio Para Para que saliven De bronce La verdad que Hace un tratamiento Con los frenos Acero inoxidable Que son Impresionantes Gente Ya voy a hablar Sobre frenos Voy a hacer unos capítulos Pero no No voy a ser yo Sino quien Quien les hable Sino que voy a reaccionar A unos videos Para que Entiendan Para que comprendan La matemática Del freno La barbada Del puente Del cañón De las coscojas De las patas De porque una pata larga De porque una pata corta Del bocado Del filete De un amigo Que está en Estados Unidos Que hemos estado Charlando mucho Y yo la verdad Que no voy a ser El más indicado En poder explicarles Si no voy a reaccionar Y voy a tener Un freno a la mano Y les voy a ir mostrando Así ustedes Aprenden Y aprendemos Junto también Porque bueno Yo estoy aprendiendo Y seguramente Van Se van a sacar Todas las dudas Sobre los frenos Porque ya Ya les digo No hay mucho contenido Sobre frenos Hay 200.000 frenos Pero bueno Este Los que se usan Son tres En la doma El abuelo tradicional Usa bocado Que el bocadito Que he mostrado Que es una cadenita Forrada con goma Después usa el jacomo Que lo usa Unas 15 montas Y luego pasa El freno quebrado Que les mostré El freno filete Y bueno Y después de ese freno Una vez que el caballo Ya se Se entregó Un poco la rienda El abuelo Ya bueno Ahí ya puede ir Variando los frenos Siempre se van a adaptar Mejor a un freno Al otro Este petizo Lo vieron Que andaba incómodo Con el freno Que he mostrado Anteriormente En la monta pasada La verdad Que ahí Lo notamos Porque no tiene Que sacudir la cabeza Para ningún lado El sujetar Eso es señal De incomodidad Así que bueno Ya lo van a ver En este video Al petizo Conmigo Como sujeta Y la verdad Que el caballo Sujeta Con la cabeza Abajo Que es como Tiene que sujetar Y yo No me le cuelgo A las riendas Sino que le pego El grito A la orden De la voz Y abriéndola Exagerando Con los pies Para adelante Con los estribos Y el petizo Entra con los barrones De una manera Increíble Por ser doma Tradicional Van a ver Muchísimos videos De otros domadores Que no es por Hablar mal De ellos Sino que sujetan En 3 4 saltos Porque van apoyando Las manos En los míos También por ahí Lo suelen hacer Porque no Entran con los posteriores No están musculados Para eso En la doma tradicional El caballo Tiene que sujetar A veces sujetan A los saltos O a veces sujetan Con las manos Adelante Bajando la panza En cambio Los que compiten En el freno de oro Los amigos Que están en México Ellos Le trabajan Toda la musculación Le hacen levantar La panza Para que el caballo Entre con los posteriores Que es muy Muy bueno Aprenderlos Es lo que estamos Aprendiendo Con el tiempo Pero Bueno Hay caballos Que tienen Que tienen La La Posibilidad De De Aprender Más fácil A sujetar Como este petiso Que son Más ágiles Que otros Hay otros Que son por ahí Más duros Ya les digo Que pueden ser Duros De costillas De hombros Este Que vuelcan La panza La tumban Para abajo Y no la levantan Perdón si me equivoco Por ahí En algunas palabras Pero bueno A medida que voy relatando No quiero volver A hacer los audios Bueno ahí yo estoy Con el gateado Gente ahí lo vengo Trabajando De otra manera Distinta a la del abuelo Así que Que bueno Un poquito Justo Los que nos estaban filmando Aprovechó que Yo estaba dando vuelta Sin las riendas Está hermoso Está grandote El caballito este Que me está dejando Muchísima enseñanza Voy aprendiendo Un montón Todos los días Así que Que bueno gente Algún día cuando aprenda Voy a estar encantado De mostrarle Lo poco Que uno va Adquiriendo de experiencia Gracias a La mano De los colegas Que van ayudando Y que no van criticando Sino que van Haciendo entender Que creo que eso No tiene precio En vez de ponerse A criticar La gente Tendría que enseñar Porque no le saca El trabajo a nadie Gente por eso El abuelo Lo poco que él sabe De la doma tradicional Lo enseña Hay cosas que por ahí No se muestran Que es como Se tira de la boca Que yo veo Que es algo Innecesario Pero Bueno Hasta que no pruebe Trabajarlo De un potro Desde cero Con el filete No voy a saber Si es Necesario o no Pero bueno Ya les voy a ir Comparando Este Cuál es la diferencia Ya saben Que una es más rápida Pero Es más dañina Para la boca De nuestro animal Entonces bueno Como yo lo entiendo Hay mucha gente De campo Que no lo va a entender Así que bueno Sacando todo esto Queridos amigos Ahí El abuelo Bueno Va a probar Le queda grande La cabezada A nuestro caballo El pepo Es un criollito De 1.42 De alzada Si mal no me equivoco Tiene 6 Entre 6 7 años de edad Ya está bastante maduro El petizo Está No está padrillo Está capado Se acuerdan Que bueno Que lo habíamos Capado En En mitad de De año Entonces por eso Las montas Se fueron Ya saben Que se alargan Son 35 montas Pero Este Va pasando el tiempo Hay 2 o 3 días Que no lo anda el abuelo Por ahí pasaron Una semana Luego un temporal Y bueno Y así se va estirando Como son nuestros No tenemos el derecho De ir todos los días Y trabajarlo Como un domador Que Que por ahí Acepta un potro Y sabe que tiene que Entregarlo en 6 meses Entonces tiene que estar Todos los días Batallando Y trabajando Con Con ellos Ya La cola Le está creciendo A un La verdad que Este caballito Cuando le quede la cola Hasta abajo Va a pasar un Año más Calculo Seguramente Pero desde que lo trajimos Van a ver el cambio Que hizo Y tiene una cola Muy ancha Muy ancha Él es hijo De un criollo puro No me acuerdo El nombre Del caballo Pero sé que anduvo Ahí entre los premios De las paleteadas De Argentina Y tiene muchísima sangre Por eso La cola bien ancha Lamentablemente Salió petizo Y igualmente Los criollos No son muy grandes Pero bueno Este quedó Medio caballito Como le decimos En Argentina Así que bueno Ahí el abuelo Va a montar Fíjense de la forma Que el abuelo Siempre monta Los caballos Ahí gira el estribo Y le da el impulso Como ha explicado Un amigo por ahí Que veía Que por ahí Estribábamos mal Me sumo Porque yo por ahí Estribaba mal Me ponía Del Del otro lado No del lado Derecho Sino que Que me posicionaba mal Ya luego Les voy a compartir Un video De como Como se Se estriba Correctamente Para aquellos Que quieran saber Y bueno Hay mucha gente Que por ahí Quiere aprender Este petizo Seguramente va a tener La habilidad Para dejar la pata Porque es muy Al ser cortito Es muy Muy ágil Entiende las cosas Muy Muy rápido Vean ahí está El alazán del abuelo Ya lo había Trabajado antes Así que fueron dos montas Por eso mismo Gente Los leo en los comentarios Si quieren ver Como el abuelo Sigue trabajando Los demás caballitos Para yo saber Si les gusta Ese material Yo se los comparto Ya son caballos mansos Pero no por ser Caballos mansos Dejan de De ser Trabajos De lo que realiza El abuelo Lamentablemente No llevamos El lazo Nos olvidamos Siempre Para los amigos Que me piden Que muestre Como el abuelo Trabaja Con los caballos Y lo hace Y lo hace De lazo Pero bueno Este Calculo que Este petizo Si no lo No lo vendemos Rápidamente Va a empezar El abuelo A meterlo De corral Y a trabajar Despacito Con el lazo La verdad Que para meterlo A las vacas Va a ser Muy Muy áspero Como decimos En la Argentina El rabicano Y bueno Hay que Darle Darle tiempo Nomás Y ahora queda Solamente El trabajo De hacerlo Para lo que El que lo quiera Comprar Lo Lo trabaje Sea para las pruebas De rienda Para algún Pibe con Con mucho manejo Este Y para trabajar En la hacienda Aunque sea Medio caballito No va a dejar De ser Un excelente Caballo Ya se los digo Por como se ve Es muy inteligente Y bueno En esta ocasión Estamos probando El famoso Pecho Freno Pecho De Paloma Así le decimos En Argentina No sé En otro país Si me lo quieran Dejar en los comentarios Porque nos sigue Mucha gente De México Mucha gente De Chile De Uruguay Y seguramente Por ahí le cambian El nombre Acá se le dice El pecho de Paloma Por la forma Que tiene El frenito Así que Bueno Lo voy a estar Leyendo amigos Y ya saben Si llegaron A esta parte Del video Y quieren dejar Su like La verdad Que ha pasado Pasa tan rápido El video amigos Yo se los voy Relatando A medida Que lo vamos Mirando Ahí son Las primeras Sujetadas Del petiso El abuelo El abuelo Va incómodo En el caballito Pero Después Luego lo agarro Yo que tengo Un poquito más De agilidad Y van a notar Y van a ver Cómo trabaja El freno Ahí vieron En esos trabajos Que le hace hacer El abuelo Cómo cambia De mano Para salir Es lo que A él le gusta Hacer siempre Ese trabajito Si le prestaron La atención Y por eso Les decía Que al caballito Luego le queda Mucho tiempo De trabajo Ya está manso Ya cumple Con todos Los requisitos Y bueno Solamente Ya queda Trabajarlo Para hacerlo bien Pero no deja De ser Un buen Un buen caballo La verdad Que el abuelo Lo sacó Como ya les digo 35 montas No sé bien Los meses Vean Ahí lo toca Con la fusta Porque me En los comentarios He leído Doma tradicional Pero no saca Las manos Y sí gente Y ya que está Le aclaro Por ahí A un seguidor De otro país Que me preguntaba Por qué usamos Las riendas Tan largas Más o menos Las riendas En Argentina Son de 2 metros Por ahí A algunos Le gusta Un poquito Más larga ¿Por qué? Porque bueno En la doma Tradicional Ustedes van a ver Que el abuelo Saca las manos Ya sea La fusta O ya sea Las riendas Entonces Las riendas Te ayudan A que Es una ayuda Más Para que el caballo Entienda Es lo que siempre Se hizo En nuestro País Domadores Profesionales Lo hacen No porque El caballo No dé vuelta El caballo Da vuelta igual Sin fusta O con fusta Yo ya le he mostrado En Tik Tok Cuando Bueno Mucha gente Le mostraba El caballo Que daba Cuatro vueltas Girando sobre la pata Sin ningún ejercicio Y bueno Yo mostrándole La fusta O las riendas Y luego Lo hice sin rienda Y sin fusta Y el caballo Daba vuelta igual Pero bueno La gente que no entiende Que es otro país Y que le encanta hablar Siempre Está Comentando Los videos nuestros O los de los colegas Y creo que Antes de hablar Tendrían que entender Un poco Como es En nuestro país Por eso mismo Con todo respeto Le digo A la seguidora Que En un video Se lo iba a mostrar Por qué usamos Las riendas tan largas Y bueno Ya se van a dar cuenta Que a la hora De dar vuelta El abuelo Cambia la mano Y usa las riendas Y por eso Ahí la van a ver Como cuelgan Y ya en una costumbre Por más que el caballo De vuelta Nosotros Por costumbre Por herencia Lo vamos a seguir haciendo Aunque no haga falta La verdad Que es algo Que nos criamos Desde chico Con esto Y es imposible No hacerle seña Igualmente A la hora De correr Nosotros Siempre sacamos La fusta Antes se corría Con la mano En los bolsillos Así que Que bueno Este Aclarado Ese tema De por qué Las riendas largas Seguimos con Con el petiso Esto ha sido Una monta Bastante corta Amigos Porque los mosquitos Están Terribles Lo que ha llovido Hemos tenido El temporal Que les he comentado Por eso No le podía traer El contenido Y Han Nacido Los mosquitos Se han Propagado Por todos lados Y a través De los mosquitos Vino Esta peste Para todos Los caballos En Argentina En varias provincias Nuestras Está matando Caballos Potrillos Y Encefaleomelitis Equina Se llama Es Viene a través De las aves Era un virus Que ya no Existía Hacía como 100 años Que estaba Pero no 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 se sabía Más nada De esto No eran Ya obligatorias Las vacunas Y lamentablemente Hoy estamos Todos desesperados Porque no podemos Más que ponerle Repelente A los caballos No podemos hacer Nada Porque no hay dosis No hay vacunas Así que no seguían Amigos de comentarios De que yo le puse Terramicina Ni nada Por el estilo Sin consultar A un profesional A un veterinario Por algo Ellos estudiaron No seguían Por la gente Que le dicen Inyecten en Este remedio casero Porque es un virus Que ya Era de antes Y por suerte No es el más letal Por más que esté Matando caballos Porque hay tres Clases de virus Ha tocado uno Que es el más suave Que he visto Que algunos caballos Se han Este Se han recuperado Pero bueno Gente eso Lo tiene que ver Un profesional Y confirmar Que sea el caso De De la encefaleomelitis Porque he leído Muchísimos videos Donde Se muere un caballo Ya sea Siempre se están Muriendo por cólico Los caballos Y se confunden Y dicen No Tuve acá El virus Y hace Que la gente Se asuste un montón Cuando no está confirmado En cambio Los lugares Donde Si ha dado positivo Lo han examinado Al caballo Lo han llevado Al laboratorio Y ahí dieron positivo Entonces Por favor Gente Hay que ser A la hora De compartir Información No por ganar Seguidores Para que uno Le comente En los videos Salen a decir Esas informaciones Falsas Por eso En mi contenido No lo van a ver Solamente Subí Un Un video Oficial De Senasa Argentina Hablando sobre este tema Cuando no Hablaba nadie Y bueno Solamente fue eso Para prevenir Porque yo ya Lo venía Nombrando En Instagram Avisándole a la gente Lo que estaba pasando Porque nadie hablaba Y bueno Ahora que se corrió Por todos lados Salieron un montón De videos Con un montón De curas Que no son Y que la medicina No va a estar Hasta Yo calculo Enero El que las consigue Las paga una fortuna Porque Por la desesperación De la gente Así que bueno Eso fue un poco Del virus Que estamos atravesando No hay festivales En Argentina Se suspendieron Todo Hasta nuevo aviso Y la verdad Que gente Estamos muy asustados Y bueno Lo que podemos hacer Por nuestros caballos Es usar repelente Y ya ven Como está el pasto Ahí Ha crecido Y ya lo Lo hice cortar Pero los mosquitos Van a estar igual Y gracias a Dios En mi ciudad El intendente Está haciendo fumigar Todo lo que es canales Todos los lugares Donde se concentran Más Los mosquitos Y en mi ciudad No tenemos Ningún caso positivo Hasta el momento Así que Igualmente gente Estamos muy asustados Es algo que Que bueno Que ojalá No nos llegue Y toda la gente Que lo está padeciendo A cuidar Sus caballitos Con repelentes Y bueno Les mando fuerza A todos los que Se le han muerto Los potrillos Que la verdad Que me destroza el corazón Cuando me llegaron Los videos Creo que fue uno De los primeros Que me empezaron A mandar Sobre esto Y él Que lo Lo venía avisando Nada más Que no No quería Que un video Mío sea viral Que se comparta Por todas las redes Diciendo alguna Información Que no era Debida Por eso mismo No he hablado Sobre este tema Pero ya Lo venía sabiendo Y por más Que yo haga Todo esto acá Gente Es lo mismo Porque Primero decían Que era Reumonitis Perdón No me acuerdo Bien el nombre Pero nada que ver Así que bueno Hice bien En mantenerme Callado Pero Como les decía Cuando supe Que confirmaron Que era esto Ahí salí a hablar Y avisándole A muchísima gente Del cuidado De sus caballos Que bueno Que han fumigado Han sacado Los caballos Al lado de las lagunas Y bueno Me han agradecido Por eso Pero bueno Es algo que Estamos luchando En Argentina Y espero Que se pueda Conseguir las dosis Para nuestros caballos Así que bueno Amigos Cambiando de tema Ahora voy a montar Ahí dejamos al gateado Vean que cuerpo Tiene el loco Y ahí vamos A subir Al pepito Al pepo Y les voy a mostrar No es mi recado Nuevamente El del abuelo Se mueve Para todos lados Pero bueno A él le gusta ese Y Lo vamos a A salir A A probar Un poco Y ahí Les voy a mostrar Cómo trabaja El famoso Freno pecho De paloma Que me envió El amigo Jesús Borostiaga Bueno amigos Si llegaron Hasta esta parte Del video Quieren dejar Su manito arriba Suscribirse A nuestro canal Voy a estar Muy contento Porque van a hacer Que yo pueda Seguir con Todos estos videos Y Quien sabe Pueda seguir Domando Caballos A la par del abuelo Y traerles Contenido nuevo A ustedes Ya saben Que nuestra Especialidad Es los tambores No somos campeones No somos ganadores Nada Sino que nos gusta Pasar los caballitos Por esta disciplina Por este deporte Que se hace en Argentina Que bueno Nosotros entramos De esta manera A los tambores En otras provincias Lo entran Entran de otra forma Así que aquellos Que me digan Que entramos Al revés Les comento Que en esta forma En esta provincia Se corre así Y bueno Van a ver Actuando al freno Pecho de paloma Pero yo antes Les pego el grito Y vean Como sujeta el petizo La verdad La verdad Que mete Los barroncitos Los posteriores Perfecto Y son Las primeras Sujetadas Hay muchísimo Por mejorar A este petizo Pero Más no se le puede pedir A un abuelo De 80 años Y esto Ha sido todo Por hoy Amigos Puede ser Que les guste El video Ya saben Déjenmelo En los comentarios Y nos despedimos Les mando Un saludo enorme Desde Firmat Santa Fe Argentina Con el abuelo Más campero De la región Marcelo Soto Su nombre Le mando Un saludo cordial Y un enorme abrazo A todos nuestros Suscriptores Saludos Cantores Guitarreros Que alegran La reunión No ha muerto La tradición Y la costumbre Es campera Entre vatos Y encimeras Entre escuelas Y palenque Entre gente Campera Qué bonito Es ese ambiente Por eso Yo disfruto El fruto De mis abuelos Herencias Del campesino Que anduvieron Los caminos Tropeando Por todos lados